Hola y bienvenido a Jazz Journey. Te habla Jasmine. Gracias por seleccionar este video. En este video lo voy a compartir. Yo haciendo mi selección para la caja base de BoxyCharm. No sabía que iba a escoger y hoy pues a última hora tuve que buscar a mi hermana y a mi sobrina ya que tuvieron que salir de Puerto Rico por tantos temblores que están sintiendo y pues quisieron salir y despejar un poco la mente. Eso estamos en Orlando y fue la hora de tomar la selección. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes el video mostrándoles que fácil fue tomar la selección. Yo no esperé por el correo electrónico sino que yo tomé la selección. Pero antes fui a la tienda de Sephora y escogí la base de Becca. Le pedí que me dieran pues que escogieran el color que más cerca esté a mi piel y escogieron el tono Olive. Yo estaba indecisa a ver si iba a escoger la base. Solo que yo voy a hacer enseñarles exactamente cómo funcionó. Yo haciendo mi selección pues si acaso ustedes lo van a hacer mañana para aquellos que solamente están suscritos a la base a la caja, a la caja base nada más. Pero también este video lo voy a compartir unos adelantos y también las selecciones para la caja premium ya que tenemos esa información de BoxyCharm. Se sigan viendo el video. En el video sí mencioné que es para mañana pero quiero aclarar que la selección para la caja base será el martes 14 que ya es hoy. Si están viendo el video el martes así aprovechen de ustedes tomar la selección. Como les dije les voy a mostrar rapidito no estoy leyendo a Sephora. Si ustedes quieren seleccionar la base lo que tienen que hacer es pueden visitar Sephora si tienen el tiempo y ahí les van a decir entonces el color adecuado entonces después pueden seleccionar su color cuando vayan a tomar la selección en la página de BoxyCharm. Pero sí les quiero dejar que tengan en mente porque mi color si estaba disponible como una selección pero el color de mi hermana que yo también quería escoger la base esa opción o ese color no estaba como una opción en la base cuando estábamos haciendo la selección en la página de BoxyCharm. Como pueden ver hay muchos colores. Yo sí había comprado esta base anteriormente de Becca. Había comprado la Skin Love pero no me gustó mucho como me funcionó en mi piel. No sé si eran por los ingredientes pero este pues lo quiero probar porque dice que es cobertura completa y que dura 24 horas. Y como ya yo sabía el color que yo tenía anteriormente que era el color oliva es exactamente el mismo para esta base y fue el correcto. Fue exactamente el color adecuado para mí. Así lo que voy a hacer es que voy a decir que yo fui a la página de BoxyCharm. Lo abrí en mi aplicación en mi celular. Busqué la página. Fui a BoxyCharm.com y puse mi información. Me registré, puse mi información, puse mi contraseña porque de una vez que tú haces eso vas a poder ver que vas a tener la opción de una vez que tú vuelves y entras a BoxyCharm va a haber una cajita rosita que dice Choose Now. Selecciona ahora. Y cuando tú seleccionas ahora entonces vas a tener las cuatro opciones ahí. Inclusive tienen uno que tú dejas que ellos te seleccionen si tú no quieres tomar la opción. Cuando yo entonces oprimí la base de Becca Foundation pues entonces le seguí dando para abajo en mi celular y pueden ver todos los colores que estaban disponibles. Como pueden ver no están todos los colores de Becca. Eso no me gustó mucho como le dije porque el color de mi hermana no estaba como una opción ahí. Pero sí vi mi color oliva y como pueden ver solamente tenían pocos colores para las pieles más oscuras. Luego que entonces seleccioné el producto que yo quería que era la base entonces sí me dice que me van a enviar una confirmación por correo electrónico el sábado enero 18. De una vez que tú tomes tu selección ya el sábado debes recibir un correo electrónico dejándote saber exactamente el producto que tú recibiste. También me gusta que en la parte de abajo te deja saber que la tienda de los productos adicionales va a estar abierto y como pueden ver rapidito por esos productos ahí los precios son bien razonables. Como pueden ver hay productos que cuestan como el serum 98 dólares y entonces ahí lo podía ver que estaba a 12. Como entonces yo después que hice la selección pues quise seguir compartiendo con mi hermana para que ella pudiera distraer la mente. Pues yo dije yo voy a comprar los add-ons más después y cuando vine a ver ya los add-ons de los que yo quería ya se habían agotado, se habían acabado. Entonces si ustedes van a comprar algo y ven que la tienda el producto no está disponible pues entonces tengan eso en mente así ustedes hacen la selección de acuerdo a aquel producto que ustedes desean ya que tenemos cuatro diferentes opciones. Entonces ahora en esta parte del video les quiero mostrar todo lo que tiene que ver de la caja premium. Ya tenemos también la fecha ya ustedes saben que yo le había mencionado la fecha para ustedes hacer la selección si ustedes están suscritos y están activos a la caja premium. No solamente tenemos la fecha sino también tenemos los dos productos que van a estar como opción. En este caso son dos. El primero que les voy a mostrar es una plancha nosotros decimos plancha o es un producto que tú usas para el cabello que te ayuda a poner el cabello más liso. Y anteriormente en la caja Boxilocks nosotros lo habíamos recibido estilo mini que era perfecto para uno viajar pero en este caso va a ser tamaño regular y el costo que el CEO mencionó es de $79 dólares o como pueden ver es de Sutra y es una plancha estilo cerámica. La segunda opción que van a tener es la paleta de Carrity y se llama Picante. Me encantan los colores los colores son bien caliente o bien estilo perfecto para el otoño tiene esos colores amarillitos tiene los colores como chinitas o me encanta y recuerden que van a tener dos opciones pueden seleccionar el producto o la plancha para el cabello o la paleta para los ojos esto va a estar abierto el jueves enero 16 y va a estar abierto para aquellos que tienen activación la activación de la caja Premium está activo quiere decir que no están en la lista de espera. Ya saben las dos opciones que tienen para escoger pero ahora voy a decir dos adelantos que esperamos y este adelanto el primer adelanto me encanta que es de Glow Recipe este se llama que esto es un mist te va a ayudar a hidratar la piel y tiene buenos ingredientes tiene el ácido hyaluronic que te va a ayudar a hidratar la piel y también tiene creo que 84% del jugo de melón de Watermelon so este nos dejó saber que si ustedes escogen la plancha pues entonces este va a ser el primer producto que va a estar en la caja y todo Charmer que está suscrito a la caja Premium va a recibir este producto de Glow Recipe el próximo producto que también es un adelanto confirmado ya nosotros lo habíamos visto recientemente pero ahora sí está confirmado y es el rubor de Hourglass este se llama Ambien y como pueden ver es un color bien bonito él dijo que van a haber varios colores disponibles en la caja me encanta porque este este blush cuando estaba en Sephora yo aproveché y le tomé foto a aquellos productos el tamaño regular cuesta 40 dólares y tiene unos bonitos colores cuando yo lo comencé a ver cómo funcionaba se sentía bien como un polvito bien suave eso me encanta que si ustedes cogen la plancha por lo menos estos tres productos van a estar en su caja Premium como pueden ver ya tenemos dos adelantos confirmados y también tenemos dos opciones tenemos dos este opciones que van a ser para la caja Premium ya me encanta de que tenemos ya esta información y como ustedes saben si ustedes quieren estar suscritos a la caja Premium necesitan estar suscritos a la caja base y de una vez que su cuenta esté activada ya que no esté en la lista de espera para la caja Premium van a recibir ambas cajas y después lo pueden cancelar el costo de la caja Premium son 35 dólares y como pueden ver va a venir de 6 a 7 productos de por lo menos belleza espero que ustedes estén pasando un bonito día una bonita semana estoy ya contenta de todos esos buenos productos que vamos a recibir este mes para la cajita de BoxyCharm gracias a ustedes por su apoyo por sus comentarios y hasta el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.